Inventario 16BE-71-431 corresponde a una camioneta Mitsubishi L200 modelo 2012 color blanco presenta daño en la parte frontal del lado derecho alcanzamos a ver el daño, las piezas dañadas se encuentran en la parte trasera de la caja batea alcanzamos a ver su refuerzo de falla, se encuentra doblado, se encuentra descuadrado la parte frontal del chasis aparentemente en buenas condiciones cuenta con su faro izquierdo en buenas condiciones, no cuenta con el faro derecho instalado posiblemente se encuentre dañado, alcanzamos a ver su cofre se encuentra descuadrado del lado derecho y abollado pasamos a la parte del motor alcanzamos a ver su radiador y condensador, de la parte superior se encuentran doblados alcanzamos a ver dañados, cuenta con su batería, su caja de fusible aparentemente en buenas condiciones, no cuenta con su ventilador ni con la tolva posiblemente se encuentren dañados alcanzamos a ver su larguero del lado derecho totalmente dañado la tolva interior también se encuentra totalmente doblada su marco alrededor del lado derecho se encuentra totalmente doblado alcanzamos a ver totalmente dañado su módulo del ABS aparentemente en buenas condiciones cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite se alcanza a ver ya sucio se alcanza a ver un poco quemado pasamos a su costado izquierdo alcanzamos a ver si cuenta con rines de aluminio el rin delantero izquierdo se encuentra tallado la llanta un 70% de vida la salpicadera izquierda ligeramente rayada descuadrada de la parte frontal las dos puertas del lado izquierdo presentan ligeros rayones la carcasa del espejo lateral izquierdo se encuentra rayada su espejo completo su parabrisas aparentemente en buenas condiciones no se alcanza a ver estrellado cuenta con sus dos plumas y sus dos brazos pasamos a la parte interior alcanzamos a ver vestiduras de tela color negro los asientos delanteros cuentan con fundas de asientos se encuentran desgastadas y sucias el volante original desgastado la camioneta es estándar cuenta con un módulo de estéreo no original con carátula alcanzamos a ver dos viseras se encuentran sucias el sector del interior parte delantera cuenta con tapetes parte interior trasera las vestiduras cuentan con fundas de asientos se encuentran sucias y desgastadas parte trasera cuenta con tapetes alcanzamos a ver su faldón izquierdo presenta ligeros rayones la llanta trasera izquierda un 70% de vida el ring de aluminio ligeramente rayado alcanzamos a ver las piezas dañadas se encuentran en el interior de la caja batea alcanzamos a ver la fascia suelta y rota su salpicadera totalmente abollada parte del portafiltro de aire totalmente deshecho alcanzamos a ver una rejilla se encuentra suelta posiblemente dañada alcanzamos a ver el ventilador se encuentra suelto posiblemente se encuentre dañado calavera izquierda se encuentra estrellada tapa de la caja aparentemente en buenas condiciones alcanzamos a ver el emblema la defensa trasera cuenta con sus dos reflejantes ligeramente rayada el reflejante trasero izquierdo lo alcanzamos a ver estrellado la parte baja cuenta con la llanta de refacción un 80% de vida de la llanta calavera derecha se encuentra tallada parte interna se alcanza a ver ligeramente estrellada el faldón de la caja batea del lado derecho se encuentra tallado su llanta trasera derecha un 70% de vida el rin lo alcanzamos a ver tallado puerta trasera derecha en buenas condiciones alcanzamos a ver su moldura del estribo parte interior la puerta delantera derecha la alcanzamos a ver dañada se encuentra tallada ligeramente descuadrada la guantera la guantera se encuentra suelta posiblemente se encuentre dañada alcanzamos a ver como la guantera se encuentra en el piso su larguero derecho totalmente dañado como se mencionaba el espejo lateral derecho completo la carcasa rayada su llanta delantera derecha un 40% de vida el rin lo alcanzamos a ver tallado la guantera la guantera